Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la derivada de esta función f igual a la raíz cuadrada de 1 más el seno de x entre 2 menos cosecante cuadrada de 5 x para entender bien esta derivada ya ustedes tienen que saber las derivadas más básicas ya saber derivar funciones como el seno o la cosecante aquí lo que voy a hacer pues es derivar una función que está compuesta de varias porque noten que tiene una raíz cuadrada tiene una división tiene una función trigonométrica elevada a un exponente ya que otra función trigonométrica entonces éstas ya son derivadas que utilizan varias fórmulas a la vez entonces aquí les voy a mostrar en qué orden deberíamos de ir realizando esta derivada aquí tenemos tres opciones para calcular esta derivada algunas ya las hemos visto en otros vídeos hemos visto por ejemplo una fórmula para derivar raíces cuadradas podríamos aplicarla en este caso también podemos aplicar el método de derivación logarítmica también ya la he explicado en otros vídeos que nos simplificaría parte del procedimiento y otra forma es convirtiendo esto en un exponente fraccionario porque recuerden que una raíz cuadrada es lo mismo que tener esto elevado al exponente 1 medio voy a hacerlo de esta última manera pero cualquiera de las otras formas sería igual de válida y debe llevarnos al mismo resultado entonces lo que vamos a hacer en este caso que tenemos una raíz cuadrada es convertir esto a exponente 1 medio de esta manera entonces tenemos 1 más seno de x entre 2 menos cosecante cuadrada de 5x todo elevado al exponente 1 medio y entonces ahora noten que tenemos aquí adentro una función que está siendo elevada a un exponente eso nos dice qué fórmula utilizar la fórmula que vamos a utilizar para calcular esta derivada es la que dice esto de aquí la derivada de v a la n en este caso v es lo que está dentro del paréntesis v es todo esto de aquí n es el exponente que en este caso vale 1 medio entonces ya habiendo identificado cuál va a ser nuestra v y cuál va a ser nuestra n simplemente hay que utilizar la fórmula ir sustituyendo ahí entonces lo que vamos a hacer es primero escribir f prima de x eso es muy importante para indicar que ya estamos derivando entonces f prima de x o sea la derivada de f va a ser igual y entonces empezamos a sustituir primero dice n entonces como n vale 1 medio pues ponemos 1 medio luego dice v a la n menos 1 esto es v esto es n y hay que restarle 1 así que ponemos esto de aquí v a la n menos 1 simplemente estamos sustituyendo y luego dice por v prima esta esta comilla de aquí significa derivada es decir que todavía tendríamos que derivar v aquí adelante debemos colocar la derivada de v o sea la derivada de esto de aquí no lo voy a hacer todo en un solo paso así que podemos indicarlo como en la fórmula escribimos simplemente v que es esto 1 más seno de x entre 2 menos cosecante cuadrada de 5 x y le ponemos la comilla que aparece en la fórmula y de esta manera estamos indicando que ahora tenemos que derivar esta parte entonces esta parte de acá ya ya está derivada digamos eso ya no se va a hacer nada con esto más que pura álgebra o sea tenemos que hacer esta resta de fracciones de aquí y simplificar lo que podamos aquí si es que hay algo que se pueda simplificar ahora en lo que va lo que nos vamos a entrar a derivar es esto de aquí y noten que ahora esta derivada ya no tiene ninguna raíz cuadrada pero es la derivada de una división por lo que tendremos que aplicar la fórmula de la derivada del cociente o sea a ver primero vamos a pasar el f prima vamos a pasar el un medio vamos a pasar esto de aquí pero aquí noten que ya podemos hacer esta operación un medio menos un entero lo cual nos da como resultado menos un medio porque recuerden que un entero son dos medios y si a un medio le quitamos dos medios pues nos queda menos un medio bueno ahora vamos a derivar esta parte de aquí la cual es una división de funciones así que vamos a tener que usar la fórmula que dice derivada de u entre b y aquí noten que u es lo de arriba y ve es lo de abajo así que igual que antes simplemente hay que ir sustituyendo en la fórmula entonces al sustituir nos va a quedar una fracción por lo que yo les recomiendo que primero dibujen esta línea horizontal para ir colocando las cosas ponemos unos paréntesis porque se tiene que estar multiplicando por esto que ya teníamos y ponemos la línea de fracción una línea así grande para que aquí nos quepa todo entonces dice ahora v por u prima entonces como v es esta parte de aquí esta parte la escribimos así nada más y dice por u prima entonces ponemos 1 más seno de x y aquí le ponemos la comilla que nos dice aquí la fórmula esto de aquí significará que ahora tenemos que derivar esta parte eso lo haremos en el siguiente paso ahora dice menos u por v prima entonces ponemos menos u menos u que es 1 más seno de x por v que es 2 menos cosecante cuadrada de 5 x con la comilla para indicar que ahora esto es lo que vamos a derivar y en la parte de abajo dice v cuadrada o sea como esto es ube esto lo ponemos aquí abajo 2 menos cosecante cuadrada de 5 x y esto elevado al cuadrado ahora lo que vamos a hacer es calcular estas derivadas que están aquí indicadas entonces como aquí ya no cabe voy a borrar esto esto es lo que tenemos hasta ahora y vamos entonces ahora a calcular la derivada de 1 más el seno de x y la derivada de 2 menos cosecante cuadrada de 5 x note que ahora ya son derivadas más sencillas para la derivada del seno vamos a utilizar una fórmula y también para la de la cosecante aquí ya hay algunas cosas que pues simplemente vamos a ir pasando así ponemos la f prima de x ponemos el un medio aquí noten que tenemos una fracción elevada a un exponente negativo siempre que tengamos ese caso podemos convertir el exponente en positivo invirtiendo la fracción o sea pasando lo de abajo hacia arriba y lo de arriba hacia abajo así que nos quedaría 1 más el seno de x ahora abajo y 2 menos cosecante cuadrada de 5 x ahora arriba y ya de esta manera podemos escribir el exponente como positivo ahora vamos a centrarnos en esta parte a calcular estas derivadas entonces vamos escribiendo los paréntesis la línea y aquí también podemos ir pasando el 2 menos cosecante cuadrada de 5 x y lo único que va a cambiar es esto de aquí que todavía hay que derivarlo para derivar esto vamos a utilizar la fórmula de la derivada del seno de b la derivada del seno de b es igual al coseno de b por la derivada de b en este caso noten que b va a ser x y la derivada de x es 1 es decir que aquí aparecería un 1 cuando ya sustituyamos pero ese 1 no hace falta escribirlo por lo que únicamente nos va a quedar coseno de x y la derivada de este 1 de aquí es 0 porque es una constante así que este tampoco va a aparecer ya así que nos queda esto de aquí el 2 menos cosecante cuadrada de 5 x que todavía lo pasamos así exactamente igual y esto de aquí lo derivamos y nos queda coseno de x porque la derivada de 1 es 0 y la derivada del seno de x es el coseno de x por derivada de x pero derivada de x es 1 y el 1 no hace falta escribirlo bueno hacemos lo mismo con esta parte de aquí pero en este caso noten que tenemos una cosecante elevada a un exponente por lo que volvemos a tener una función elevada a un exponente así que vamos a aplicar otra vez la fórmula de la derivada de v a la n pero en este caso v va a ser la cosecante y n va a ser 2 si esto no les queda muy claro escrito de esta manera también lo podemos escribir de esta otra manera ponemos cosecante de 5 x todo elevado al cuadrado o sea así cosecante de 5 x todo elevado al cuadrado y así ya queda más claro que lo que está dentro del paréntesis es v y este cuadrado es n así que simplemente sustituimos en la fórmula esta parte de aquí la vamos a pasar exactamente igual y entonces vamos escribiendo ponemos el menos el uno más el seno de x todo esto pasó exactamente igual y aquí adentro noten derivada de 2 0 entonces el 2 ya no aparece ponemos este menos que es este de aquí y aplicamos la fórmula entonces dice que es n que en este caso es 2 por v a la n menos 1 o sea cosecante de 5 x a la 2 menos 1 2 menos 1 es 1 así que nos queda cosecante de 5 x elevado a la 1 pero cuando algo está elevado a la 1 no hace falta escribir ese exponente así que lo podemos poner directamente como cosecante de 5 x sin ningún exponente y ya estamos diciendo que está elevado a la 1 y luego dice por v prima entonces por cosecante de 5 x y le ponemos aquí una comilla y ahora esta parte es la que tendremos que derivar noten que ya es lo único que nos hace falta derivar todo lo demás ya no tiene comillas ya todo lo demás ya está derivado esta parte de aquí abajo la pasamos exactamente igual y ahora lo que vamos a hacer es derivar la cosecante de 5 x bueno entonces voy a borrar otra vez todo esto eso es lo que tenemos hasta ahora y ahora vamos a centrarnos en derivar cosecante de 5 x entonces vamos a pasar y las demás cosas igual vamos a poner la f prima de aquí ser un medio esta parte de aquí la pasamos exactamente igual ponemos estos paréntesis pasamos esta parte de aquí porque ya no tiene ninguna comilla y ahora nos centramos en esta parte de aquí entonces tenemos que derivar cosecante de 5 x y usamos la fórmula de la derivada de cosecante de b la cual nos dice que es menos cosecante de b por cotangente de b por derivada de b así que bueno en este caso v vale 5 x así que aquí va a ser menos cosecante de 5 x por cotangente de 5 x por derivada de 5 x y cuál es la derivada de 5 x es 5 así que aquí vamos a poner un 5 entonces vamos a colocar eso por aquí esta parte la pasamos exactamente igual este menos 2 cosecante de 5 x también pasa igual porque esto no está afectado por la comilla lo único que está afectado por esta comilla es lo que está entre paréntesis así que aquí entre paréntesis colocamos el resultado de la derivada la cual es menos cosecante de 5 x cotangente de 5 x por 5 como ya habíamos dicho y esta parte de aquí abajo la pasamos exactamente igual otra vez bueno aquí noten que ya no aparece ninguna comilla en ninguna parte en este momento ya podemos decir que hemos terminado la derivada pero podemos simplificar algunas cosas siempre hay que buscar simplificar los resultados aunque algunas veces no se va a simplificar demasiado como en este caso en este caso en particular no se va a simplificar mucho la expresión sería válido ya dejarlo de esta manera pero de todas maneras voy a tratar de simplificar un poco más nada más para que vean cómo es que se realiza ya a partir de aquí lo único que se hace es álgebra aplicar leyes de exponentes, leyes de signos, multiplicación y todas esas cosas bueno entonces una simplificación que hacemos en primer lugar es realizar las multiplicaciones que aparecen aquí arriba aquí arriba aparecen muchas multiplicaciones entonces las hacemos aquí multiplicamos 2 por coseno de x queda 2 coseno de x menos cosecante cuadrada de 5 x por coseno de x queda esto de aquí menos coseno de x cosecante cuadrada de 5 x después tenemos esta otra multiplicación de aquí que se ve más complicada pero noten que podemos primero multiplicar lo que aparece aquí del lado derecho que es menos 2 cosecante de 5 x por menos cosecante de 5 x cotangente de 5 x por 5 noten que aquí si multiplicamos esto queda menos por menos más así que va a quedar positivo 2 por 5 son 10 luego esta cosecante con esta cosecante la podemos multiplicar para ponerla como cosecante cuadrada de 5 x entonces nos queda esto de aquí lo pongo aquí arriba para no tener que copiar todo esto otra vez para únicamente cambiar esto lo podemos poner aquí arriba y ya luego hacemos la multiplicación por el 1 más seno de x entonces menos por menos quedó más 2 por 5 quedó este 10 cosecante por cosecante queda cosecante cuadrada de 5 x y esta cotangente de 5 x es esta de aquí que simplemente pasamos igual y ahora multiplicamos esta parte por 1 más seno de x y por este menos entonces queda menos 1 por 10 cosecante cuadrada de 5 x cotangente de 5 x entonces queda menos 10 cosecante cuadrada de 5 x cotangente de 5 x y luego aquí menos por más es menos y por más es menos así que otra vez nos va a quedar el menos y se multiplica el seno de x por esta expresión de aquí entonces queda el 10 que ponemos en primer lugar luego ponemos el seno de x y luego ponemos estas funciones aquí y la parte de aquí abajo la pasamos igual en los denominadores no es necesario realizar el desarrollo por ejemplo en este caso del binomio al cuadrado los denominadores siempre les recomiendo que los dejen así factorizados como están como en este caso que aparece un binomio al cuadrado bueno así lo vamos a dejar porque muchas veces eso nos va a ayudar a simplificar algunas cosas en este caso noten que estamos multiplicando esta fracción por esta fracción y aquí en el numerador de esta fracción aparece la misma expresión que aparece aquí en el denominador por lo que se puede hacer alguna simplificación pero tengan cuidado al hacer esa simplificación no pueden cancelar esto directamente con esto de aquí porque tienen diferentes exponentes esta expresión de aquí está elevada al exponente 1 medio y esta expresión de aquí está elevada al exponente 2 por eso no se pueden cancelar directamente lo que se debe hacer es una resta de exponentes siempre al exponente mayor le restamos el exponente menor y el resultado va a quedar donde estaba el exponente mayor es decir en este caso restamos 2 menos 1 medio eso nos va a dar 3 medios entonces nos va a quedar 2 menos cosecante cuadrada de 5x elevado a la 3 medios y eso nos queda en la parte de abajo porque en la parte de abajo es donde está el exponente mayor que es el 2 bueno vamos a hacer eso entonces esta es la expresión que teníamos y entonces podemos simplificar como les decía este 2 menos cosecante cuadrada de 5x con este de aquí hacemos la resta de exponentes 2 menos 1 medio son 3 medios porque 2 enteros son 4 medios 4 medios menos 1 medio nos da 3 medios ese 3 medios debe aparecer aquí en el denominador así que ahí lo dejamos 2 menos cosecante cuadrada de 5x elevado a la 3 medios también noten que este 1 más seno de x también está elevado a 1 medio y al hacer la multiplicación de fracciones simplemente se multiplica lo de arriba por lo de arriba lo de abajo por lo de abajo pero como esto de aquí ya lo cancelamos con esto de aquí pues entonces esto ya no va a aparecer pero el 1 más el seno de x también hay que multiplicarlo por lo de abajo así que eso lo vamos a poner aquí ya directamente el 1 más el seno de x elevado a la 1 medio y también este 2 que también está en el denominador de la fracción lo podemos multiplicar de una vez y ponerlo aquí en el denominador y aquí arriba en el numerador pues únicamente queda esta parte de aquí multiplicada por este 1 pero el 1 no hace falta ponerlo ahora aquí algunos de ustedes podrían verse tentados a decir bueno vamos a cancelar este 2 con este 2 de aquí pero tampoco es válido hacerlo solamente pueden cancelarse cosas que estén multiplicando que sean pues un factor por ejemplo si este 2 estuviera multiplicando a toda esta expresión de aquí se puede entonces cancelar con este 2 que está multiplicando a todo esto de aquí pero en este caso este 2 está multiplicando únicamente al coseno no está multiplicando a este término de aquí y por lo tanto no se puede cancelar aquí entonces esta expresión es la forma digamos más simplificada ya de esta derivada que bueno de todas maneras sigue siendo una expresión bastante larga aquí arriba no tenemos términos semejantes como para reducirlos entonces no se puede simplificar mucho más lo que sí se podría hacer es volver a escribir esto con raíces cuadradas porque noten que originalmente nuestra función estaba formada de una raíz cuadrada entonces este 1 más seno de x elevado a 1 medio es una raíz cuadrada y esto de aquí también va a ser una raíz cuadrada porque el 2 de abajo nos dice que es raíz y el 3 de arriba queda como exponente de 2 menos cosecante cuadrada de 5x entonces como tenemos aquí dos raíces cuadradas esas dos raíces las podemos juntar en una sola de esta manera ponemos una sola raíz cuadrada y adentro ponemos el 1 más seno de x y el 2 menos cosecante cuadrada de 5x pero este hay que seguirlo elevando al exponente 3 o sea al cubo por este 3 que estaba aquí arriba y así también podemos expresar el resultado ya con raíces cuadradas sin exponentes fraccionarios y esto de aquí entonces ya lo dejamos como resultado final bueno si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios